Después de ti una mañana sin ti y hoy esperaría esta mañana Si recordar es vivir, imaginarte sin mí, es un dolor que me mata Después de ti en el silencio lloré sin ti y ya no me queda una lágrima Tan solo escucho una voz que late en el corazón y que se pierde en la nada Aunque te quiero olvidar, yo sé que nada cambiará Aún te siente mi piel respirar porque estás como una voz en el alma Y aún este amor es igual porque... Quédese con nosotros, siguen en sintonía Estamos juntos desde el corazón del gran Santiago Para Chile y el mundo compartimos una señal del alma Y aún nadie más que tú Después de ti en el abismo caí sin ti, era una escarcha en mi cama En otros cuerpos busqué el mismo fuego de ayer Pero como tú no hay nada Aunque te quiero olvidar Yo sé que nada cambiará Aún te siente mi piel respirar porque estás como una voz en el alma Y aún este amor es igual porque siempre estarás como una voz en el alma Que no se puede apagar Con nadie más, con nadie más Que no se puede igualar Con nadie más Que tú no pudo el tiempo ni la distancia Aún te siente mi piel respirar porque estás como una voz en el alma Y aún este amor es igual porque siempre estarás como una voz en el alma Aún te siente mi piel respirar porque estás como una voz en el alma Y aún este amor es igual porque siempre estarás como una voz en el alma